Hora de Cambio Conversamos con el señor, entonces, Alisson Martín Rodríguez, Quispe Secretario de Organización de la Federación Regional de Trabajadores de la CGTP, Región Callao, Subsecretario General del Sindicato Sutrap, FENUSA, del Hospital de Ventenilla. Señor Alisson Martín Rodríguez, tenga usted un buen día. Bienvenido a Hora de Cambio. Muy buenos días. A todos los representantes de la Red de Comunicación Regional. Bueno, estamos aquí en Hora de Cambio. Mi nombre es Alisson Martín Rodríguez Quispe. Soy Secretario de Organización de la Federación Regional de Trabajadores del Callao, CGTP, Región Callao, y a la vez, Subsecretario General del Sindicato Sutrap, FENUSA, del Hospital de Ventenilla, del Sector Salud. Bien, señor Alisson Rodríguez, ¿Cuáles son los principales problemas que se enfrentan en el sector salud en lo que abarca la provincia constitucional del Callao? Bueno, los principales problemas, les voy a ser honesto, no es de ahora. Los principales problemas que nos aqueja tanto a los trabajadores del sector salud como a la población, porque ellos son los más afectados, estos problemas que afectan mucho a los pacientes vienen de más de 35 años atrás. Debemos decir las cosas claras que lo que está sucediendo en el día a día o el día de hoy en las instituciones públicas de sector salud en el Callao es producto de la negligencia de la corrupción que viene de hace 35 años atrás. Es por ello que nuestros hospitales en el Callao y los centros de salud abandonados totalmente tenemos falta de profesionales, tenemos falta de trabajadores. Si bien es cierto también hay corrupción, también hay el no pago o no motivación económica a través de un plus para una mejor atención de los jefes de los centros de salud a la población chalaca. Desde aquí la verdad se hace un llamado al gobernador regional porque él es el primer responsable actual quien tiene que pronunciarse cómo encontró el sector salud en el Callao. Lamentablemente no lo menciona. Desde que ingresó al gobierno regional sus promesas fueron trabajar de la mano por más salud y por más trabajo. Y no ha hecho nada de eso. Prácticamente no lo hace. No lo demuestra. Los chalacos están a la espera. Los dirigentes, los trabajadores decepcionados. En ese sentido también es menester manifestar que de hace 35 años nuestros hospitales están abandonados. ¿Y abandonados por qué? Por la desidia, por la corrupción de estos malos funcionarios de anteriores gestiones que solamente se han dedicado a mermar, a usufructuar, a llenarse los bolsillos, a enriquecerse y continuar en los cargos políticamente. Muchos de ellos ya están presos y muchos de ellos están por ingresar a la cárcel. Producto de las denuncias que hemos venido haciendo desde muchos años atrás a los malos funcionarios del sector salud y otros sectores también, de otras ejecutoras. Pero estas denuncias hechas contra estos funcionarios de salud que muchos de ellos ya están en prisión y otros, como bien dice usted, están por llamarlo de alguna manera esperando turno para ingresar también a la cárcel. ¿Estas denuncias han mejorado en algo la administración de salud? O sea, ¿meter preso a estos funcionarios corruptos ha mejorado en algo? ¿Han devuelto los dineros que se han apropiado ilícitamente? Lamentablemente debemos decirlo de que estos malos funcionarios están presos y cuando salen, salen libres después de cometer sus fechorías, ¿no? Perjudicando a la población chalaca. Lamentablemente es el Poder Judicial que debe de cobrar ¿no? El daño causado pero lamentablemente lo sueltan y continúan en lo mismo. Hasta postulan para continuar enriqueciéndose. Ajá. Exclusivamente voy a hablar en estos momentos del Hospital Carrión. Hospital Carrión del Callao. El Hospital Carrión del Callao si bien es cierto está pasando por un problema de crisis de infraestructura de crisis política de crisis económica también porque la verdad el presupuesto que tiene es millonario es un buen presupuesto es más casi 200 millones anual. Así es en estos momentos lo voy a mencionar exactamente cuántos millones administra 160 millones casi 161 millones hasta fin de año del 2023 ¿qué han hecho con 161 millones? Entonces no se refleja en obras ni en mejora del hospital ni en atención al usuario es que la mayoría de este presupuesto si no se refleja en obras se refleja la gran parte casi el 70 80% es para el pago del personal recursos humanos y la diferencia para pagar las deudas de muchos años anteriores de anteriores gestiones de funcionarios corruptos que han desabastecido no se han encargado del hospital entonces arreglan un ascensor por ejemplo y se vuelve a caer hace algunas semanas dos veces y muchos pacientes y muchas familiares se accidentan producto no de ahora porque esos ascensores tienen años ahí ya no se necesita mantenimiento se necesita cambio cambio total de la infraestructura ya la infraestructura no da más el gobernador se comprometió a hacer la construcción lamentablemente a la fecha no cumple este es un tema de carácter nacional porque este es un hospital nacional yo recuerdo haber pasado por el hospital Carrión alguna vez y he visto que hay un sótano que se ve al ingreso donde están las historias clínicas yo me he preguntado más de una vez que pasaría si ese sótano se incendia se queda sin historias clínicas toda la población que se atiende en ese hospital porque no está digitalizado no hay no han no han previsto hacer la digitalización de las historias clínicas de manera que eso es un grave riesgo a la vez que también es papel que está allí amontonado años de años y esto puede ser perjudicial también para los propios pacientes así es por ejemplo en anteriores gestiones del hospital Carrión los mismos funcionarios la gran mayoría de ellos han cometido delitos especulados colusión malversación de fondo abuso de autoridad y otros contra la institución o sea desfalcan el presupuesto a dónde va ese presupuesto hoy en día estamos pagando todos los chalacos los trabajadores no porque ahorita hay una directora que de repente también hay mala gestión pero la infraestructura y la corrupción que ha habido de muchos años atrás corresponden a anteriores gestiones hoy en día se refleja aquí el hospital se debe declarar en emergencia no lo digo yo lo dicen los sindicatos las asociaciones todos aquellos profesionales el gremio médico aquí debe de intervenir ya por ser una institución nacional el ministro de salud el hospital Daniel García Carrió no debe depender del gobierno regional porque eso da pie a manoseos a corrupción eso debe depender como antes dependía del ministerio de salud y así mismo todos los hospitales del hospital del sector callao deben pertenecer al minsa deben de volver a ser administrado por el minsa con sus verdaderos representantes profesionales de cada sector por ejemplo Carrió tiene buenos profesionales también hay malos pero de esos buenos profesionales que sean representantes como funcionarios como directores así mismo direza acá tenemos la documentación y acá tenemos todo de cuántos millones se han robado hemos denunciado ante el procurador anticorrupción del callao aquí está del 2020 una acá tenemos también todas las denuncias ya prácticamente esto está avanzado con respecto al hospital Carrió muchos de ellos lamentablemente se irán presos porque actualmente todavía están para sentencia ¿por qué? porque el Poder Judicial y la Fiscalía y el Ministerio Público se demoran en el proceso judicial para meter presos a estos malos funcionarios sinvergüenzas corruptos que hacen daño a los trabajadores y a la población chalaca por eso hay una mala tensión los chalacos queremos todos que el Poder Judicial y la Fiscalía aceleren estos casos y se vayan presos de una vez bueno porque ellos gozan miren cuántos millones como le he mencionado ciento sesenta y tantos millones al año para Carrió Carrió ahora hablemos de la dirección de Salud Callao la dirección de Salud Callao goza de ciento setenta y nueve millones y medio y también los malos funcionarios anteriores han desfalcado y esto se ve a vista de paciencia por ejemplo diez, once ambulancias que compran lo compran y adentro es cascarón porque no está equipado lo equipan con otro presupuesto más luego hay que poner ahí un técnico una enfermera hay que poner un médico porque un chofer falta personal falta personal entonces esas ambulancias han estado abandonadas ahí no es justo ahora con el tiempo la máquina parada allí así malogrado y todo se deteriora y ya no hay garantía para la para el mantenimiento se perdieron nuevamente empieza como ya una ambulancia de segunda desde aquí no solamente hay muchos problemas de anteriores gestiones pero los actuales que han entrado están haciendo lo mejor pero el tiempo no los va a alcanzar porque o dos cosas o se dedican a denunciar y meter presos a todos los malos funcionarios o se dedican a hacer gestión para que esto continúe y avance lamentablemente usted representa el hospital de Ventanilla ¿verdad? así es ¿cómo están las cosas ahí? bueno le comento que el hospital de Ventanilla es un hospital pequeño que inició con un presupuesto de 11 millones el año 2013 marzo de 2013 han habido malos funcionarios muchos de ellos ya tienen sentencia como funcionarios como directores y todo ello están presos muchos de ellos actualmente este hospital alberga casi el 50% de la población chalaca quiero decir que Ventanilla ha crecido casi 50% sin embargo al hospital de Ventanilla no le llega el presupuesto debido va quedando chico y cada vez o sea ¿cómo va resolver la problemática de sector salud de todo Ventanilla que es el 50% si también vienen de distritos aledaños vienen de Ancón vienen de Coma de Independencia del Norte vienen ahí a atenderse entonces el presupuesto que tenemos en el hospital de Ventanilla no alcanza es irrisorio desde aquí mando un saludo porque así como han habido malos funcionarios hoy hay un buen director un director que si bien ha hecho cambios de funcionarios porque hay mucha queja muchas también de problemas de abuso de autoridad pero ha hecho los cambios y hace lo mejor hace gestión porque se va al ME se va al MINSA se va a la región y pide ampliación de presupuesto para mantener a los profesionales a los especialistas porque no quieren ir los especialistas profesionales a Ventanilla por ser lejos porque eso cuesta pasajes el tiempo y todo ello entonces no van entonces tienen que ir por un mejor sueldo se le tiene que motivar y están ahí seis meses un año y luego se retiran y por eso desde aquí aprovecho y hago un llamado que a este hospital de Ventanilla se le dé se le mejore se le dé mayor presupuesto señor gobernador doctor Ciro Castillo usted se comprometió que iba a apoyar al hospital de Ventanilla sobre todo el hospital de Ventanilla es pequeño pero la población y muchos le han dado esa mala fama hospital de la muerte ¿por qué? porque está abandonado de anteriores gestiones la actual gestión ha hecho lo mejor y como sobrevive y sigue avanzando con recursos que ellos piden ampliación para una cosa otra cosa también hay jefes que están cometiendo abuso de autoridad pero aquí se felicita cuando un director por ejemplo salió ¿qué mejoras le ha hecho al director por ejemplo al hospital? ¿qué mejoras ha hecho desde que es él que ocupa el cargo? ¿cómo se llama el director de la hospital de Ventanilla? el doctor Hamilton García Díaz el doctor Hamilton García Díaz está asumiendo un reto muy importante porque sin presupuesto mira cómo ha hecho cambios en diferentes áreas críticas es así también está haciendo la gestión para tener una ambulancia porque nosotros nuestras ambulancias que tenemos son de segunda de tercera de cuarta una y malograda y se valora y se valora y de aquí doctor Ciro Castillo mande dos ambulancias para el hospital de Ventanilla ¿cuánta población hay en Ventanilla? es el 50% si hablamos y una ambulancia no va a alcanzar una ambulancia por eso se pide para iniciar al menos dos ambulancias mayor presupuesto y mire con ese presupuesto irrisorio que tiene sale un despido masivo en todo el Callao directo al Callao teniendo un mejor presupuesto votó a todos los trabajadores pero Ventanilla con ese presupuesto irrisorio lo mantuvo lo mantuvo o sea no votó a nadie les ha dado ¿por qué? es porque es necesario hay necesidad en Dirección a Callao también hay mucha necesidad los centros de salud falta personal lamentablemente no se explica entonces como si falta personal como despide personal despide porque manifiestan que no hay presupuesto ahí vamos a llegar el presupuesto está lamentablemente el presupuesto viene en febrero de cada año en los primeros días la primera semana entonces se desesperan y lo despiden y luego llega febrero y vuelven a hacer otra convocatoria pérdida de tiempo y recursos humanos y todo ello ya cambiaron también a la directora de recursos humanos por incapaz aquí aprovecho en decir y primero terminando porque la pregunta es muy buena del hospital de Ventanilla se pide que pongan el ojo ahí mayor presupuesto para Ventanilla Ventanilla es grande y un hospital pequeño y un hospital pequeño el único hospital sin ambulancia pero hacen lo mejor ahí para mantenerse entonces no culpen a los profesionales que si hay un accidente y no hay una buena atención porque si hay un accidente de 10 y hay un médico no va a atender a los 10 se pide mayor personal mayor presupuesto para que contrate y lo que se refiere en atención de medicamentos se abastece se están mire ve yo le soy honesto no está contemplado ni siquiera presupuesto para los viáticos o mejor dicho para la alimentación del personal pero hacen lo mejor posible para que se le dé algo estamos hablando del hospital de Ventanilla no hay presupuesto para comprar una ambulancia porque no alcanza el presupuesto no está estipulado pero vamos a ver todos esos temas el gobierno regional desde aquí se le llama se le jala la oreja a los dos y los castillos para que se preocupe en Ventanilla ellos tienen un presupuesto irrisorio si usted viera el gobierno regional tiene un buen presupuesto el gobierno regional tiene presupuesto y si no las tiene que las genere y si no las genera que gestione o si no que agarre de una partida en vez de devolver al Estado convertirlo porque estamos en emergencia como reinvertirlo convertirlo y la cosa que la población es primero él ganó ahí está sentado por la población pero en el fondo bueno ahora hablemos de lo que es de Diresa Callao porque justamente estábamos hablando de Diresa Callao Diresa Callao lamentablemente hace muchos años hace muchos años los directores que han estado no se han preocupado no se han preocupado en tener una calidad de atención a la población ¿por qué? porque no motivan no motivan económicamente a los jefes de centro de salud porque todos los jefes de centro de salud son médicos asistenciales y le dan la encargatura y muchos de ellos vienen pues amargos no lo motivan en su sueldo porque ganan el mismo sueldo y le dan una responsabilidad sin embargo los demás funcionarios de otro nivel de la misma Diresa Callao ellos sí ganan alto sueldo y poco o nada hacen ¿no? hace poco ha entrado un nuevo director el doctor Carlos Mancilla él es de planta el doctor Carlos Mancilla está haciendo lo mejor pero lamentablemente dentro de su entorno hay funcionarios que todavía quedan de anteriores gestiones y le hacen la vida imposible le hacen la vida imposible y encima de ello encima de ello trabajan muy aparte por ejemplo hubo un director de administración que fue puesto por la región Callao este director tenía 19 denuncias penales de los cuales tenían orden de captura viene del norte de Guaraz han traído a un corrupto sin vergüenza para que malogre o robe más al Callao eso es una luego de ahí nosotros como dirigentes ¿qué hemos hecho? lo hemos denunciado le hemos puesto conocimiento al gobernador le hemos puesto conocimiento a los consejeros no les interesa entonces hemos tenido que ir a la fiscalía y se ha denunciado ante la fiscalía así mismo pongo de conocimiento que la federación de la CGTP que ha denunciado a una jefa de logística directora jefa de logística que luego cuando sale este señor que es el administrador ponen a la jefa de logística como administradora o sea la jefa logística esa administradora maneja también logística es así que prácticamente es así como se pierde el dinero se pierde no se hace pensar pero en el fondo no trabajan para los chalacos los chalacos son afectados los pacientes los trabajadores hemos hecho la última denuncia el día de ayer y se lo voy a enseñar acá está hemos hecho y ponchelo a la directora de administración actual ayer ahí está fecha primero de febrero ante la fiscalía anticorrupción léelo usted mismo para que vea que nosotros cumplimos claro señor hay mucho tema que conversar con usted en estos asuntos de lo que viene ocurriendo en la región callado en lo que a salud se refiere nos comprometemos con usted para invitarla en una nueva oportunidad lamentablemente el tiempo ya se nos acabó pero nos interesa seguir tratando estos temas y sobre todo llamar la atención del gobernador regional del callado para que tome cartas pues en el asunto en estos temas que le competen porque con la salud no se puede jugar gracias por su participación y nos comprometemos a través de nuestra colega Lidia para volverlo a invitar muchas gracias yo le agradezco solamente unas últimas palabras señor gobernador doctor Ciro Castillo usted dijo trabajar manos limpias pedimos a través y en representación de la federación regional trabajadora del callado de la CGTP región callado la destitución inmediata de la administradora de la direza callado ¿por qué? porque usted ya sabe quién es y a quién responde no queremos más corrupción en direza callado destitución inmediata de la directora y lo voy a mencionar con nombre propio la directora es Roxana Elizabeth Correa Bravo por favor señor gobernador pongas manos duras ahí cambio inmediato muchas gracias y a los jefes del centro de salud no más abuso contra los trabajadores a los centros de salud de direza callado sobre todo no más abuso contra los trabajadores respeto a los trabajadores muchas gracias bien gracias también al señor Aizu Martín Rodríguez hora de cambio en la media de la media morar en la media de la media